Con audio, les decía que hay temor, hay temor con lo que pueda pasar, pero no teman, hay cosas que podemos hacer, sí, no podemos controlar el poder adquisitivo del salario, eso no lo podemos hacer, tampoco podemos definir los precios de la canasta básica de alimentos, eso tampoco, no podemos definir el valor del dólar blue, podemos convencer gente, eso sería útil, sí, la verdad. Sí, la verdad que sí. Pero quizás no alcance. Sí, por ahí no. Por favor, necesitamos señales, necesitamos ver cómo canalizar la energía cósmica en nuestro favor. Por favor. Y por eso, esta sección, señales, trae la campaña del otro lado, la campaña esotérica, digamos. ¿Y de qué vamos a hablar de un hecho del que no podemos hacernos los distraídos? Mi ley no está solo. Claro, me dirán ustedes si sacó 7 millones de votos, estúpido, obvio que no está solo. Pero hay algo más, hay una ayuda, una ayuda no humana. ¿Qué seres no humanos tuvieron un protagonismo inusitado en la campaña de Javier Milei? ¿Les pregunto? Eh, ¿podemos contestar? Sí. ¿Los perros? Los perros, sus perros, efectivamente. Él mismo lo dejó claro el propio domingo de las elecciones, en el escenario, que dijo lo siguiente. A esa parte de la familia que a uno le da contención, le quiero dar las gracias, aunque no le guste, a los periodistas roñosos, a los hijos de cuatro patas, a Conan, a Murray, a Milton, a Robert y a Lucas. Sus hijos de cuatro patas. Ay, no, está loco, no, no está loco, señores, no está loco, señoras. Está invocando energías no humanas en su favor. Abramos los ojos. Por estas cosas ganó Milei. Y lo que es peor, lo que es más poderoso no solo cuenta con la energía de sus perros vivos, también tiene la energía de su perro muerto, Conan, que murió pero fue clonado y además, mediante una medium, puede comunicarse con Conan y decidir cosas con su perro muerto. Está muy bien. Y de él fueron clonados sus actuales cuatro perros. Pero no lo digo yo, veamos la explicación que da Juan Luis González, autor del libro sobre Milei, llamado El Loco. Escuchen esta entrevista. Esto lo menciona a los perros. Pero él dice que cada, él tiene Conan, que él dice que reencarnó en uno de los clones que le llegaron, le llegan seis clones de Estados Unidos en el arranque del 18. Y uno muere al año, el angelito, lo llama Milei. Entonces lo tiene, él dice que cada uno lo asesora en temas específicos. Por ejemplo, el clon de Conan lo asesora en la estrategia general. Robert, todo tiene nombres de los economistas muertos que le gustan a él. Robert lo asesora con la economía. No, perdón, Murray lo asesora con la economía. Robert es el que la hace ver el futuro. Estoy todo citando textual, como él ha contado a mucha gente. También se hizo impresionante. Digo, Milei, para Milei esto no es un tema pecaminoso, ni mucho menos. De hecho, de nuevo insisto, desde que salió el libro, cada vez que se lo preguntan, él dice, bueno, es tema mío lo que hago con mi vida espiritual. Efectivamente. A mí me abre esa idea. Efectivamente. Esto es una entrevista en el Canal 12 de Córdoba. Puede hablar con perros vivos. Puede hablar con perros muertos que le dan consejos. No, no, no. Los perros parecen ser la clave. Pero retengan esta entrevista, Canal 12 de Córdoba. Vamos a volver a ella. A ver. Y los otros candidatos, evidentemente, los perros son clave, clave en esta campaña. Y los otros candidatos, ¿qué relación tienen con los perros? Veamos, por ejemplo, Patricia Bullrich. ¿Qué relación tiene Patricia Bullrich con los perros? Mala. ¿Por qué? Ahí vemos. Un perro se abalanzó sobre Patricia Bullrich en el año 2017, cuando era Ministra de Seguridad. Fue acariciar un perro que hacía antidrogas. No sé si tenemos ahí la foto. Ahí la podemos ver. Como el perro, cuando se acerca a acariciarlo a Patricia Bullrich, la muerde directamente. ¡Ay! Patricia Bullrich no sería la clave, no estaría relacionada con los perros de manera de poder canalizar su energía. Vamos a Sergio Massa. ¿Tiene alguna relación con un perro? Bueno, el propio fin de semana en el que fue ungido como candidato de semiunidad, porque estaba Juan Grabois también. Pero bueno, Malena Galvanini subió esta foto. Ahí podemos ver una foto de Sergio Massa en la cama con su perro. ¡Ay! Pero qué linda esa foto. Decía en la leyenda el descanso del guerrero. Sí, bueno, un montón. Pero bueno, Massa con un perro. Ahí hay algo, pero hubo algo más. Este video que se realizó como parte de una campaña espontánea, que pretendía ser simpática de un perro que va a votar. Veámoslo. Y hoy les voy a mostrar cómo votar en las pasos del 13 de agosto. Bueno, acá estoy llegando a mi mesa. Ahí se ve un perro yendo a votar. Se van a buscar en el padrón. Con los perros que están en la mesa de votación. Buscan en un padrón de perros. Voy a buscar al cuarto oscuro. Y una vez dentro del cuarto oscuro viene la parte fácil. Porque a mi ley podrán gustarle mucho los perritos y todo, pero el alimento va a estar en dólares. Y Bullrich, no, no sé, perros de policía mordiendo a la gente. No, no, no me gusta. Yo voy a votar a Sergio Massa, que es el candidato que va a defender mis intereses y los de mi paseador. Entonces, salgo del cuarto oscuro con el soplo en la boca y frente a la mirada de los fiscales, lo meto dentro de la urna. Y ya está. Ya cumplimos con el deber cívico y podemos pasar el resto del domingo en la plaza con nuestros humanos. ¡Chau! Un perro votando a Massa. ¿Cuándo lo votó el perro a Massa antes de las PASO? ¿Cómo le fue en las elecciones PASO a Massa? ¿Cómo le fue? Bien. No fue bien. No fue bien. Bueno. Pero claro, si hablamos de perros y campañas, ¿en quién pensamos? ¿En quién pensamos si hablamos de perros y campañas políticas para presidente? ¿Y? Eh... Sí, señor. ¡Ay, él! ¿Cómo se llama? Alberto Fernández y Dilan. Ya me olvidé cómo se llama este señor. Alberto Fernández se llama el señor. Dilan tuvo un rol clave en la campaña de Alberto. Incluso en la pandemia, no sé si recuerdan, lo llevó a recorrer lugares. Sí. En un helicóptero al perro Dilan. Estuvo recorriendo todas las zonas afectadas por la pandemia. Y le decía, mirá, Dilan, allá te voy a poner un hospital. Y claro, Alberto viendo esta energía perruna que hay en la campaña, intentó reflotar a Dilan. Y hace poquito nomás, hace una o dos semanas antes de las elecciones PASO, reapareció en su Instagram pidiendo preguntas, eh, Alberto va a responder preguntas. Y vean lo que pasaba en ese video. Y si no lo están viendo, se los describo. Ahí está Alberto hablando, diciendo, háganme una pregunta. Y entra Dilan. Dilan, vuelve Dilan al ataque. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández se da cuenta de esto. De esto, necesita perros la campaña de masa. Pero insisto, no fue mal. Evidentemente no pudimos contrarrestar la energía perruna de mi ley. Pero quizás pensamos mal. La forma de enfrentar la energía de los perros, ¿es más energía perruna? ¿No serán los gatos la clave? Sí, señores, un gato. El gato es un animal místico, mágico, sagrado para los egipcios, cuyo nombre quizás no nos caiga bien porque se lo relacionó con Macri, pero ellos son la clave. Señales. Muchos dirán que los gatos no tienen filiación política, pero vean esto. Hubo señales desde el principio del gobierno del Frente de Todos, ahora devenido en Unión por la Patria. En abril del 2020, o sea, apenas cuatro meses después de que asumiera Alberto, apareció Manchita, el gato peronista. ¿Qué pasó con el gato peronista? Vean esto, vean esto que estamos en pantalla y los que no se lo cuento. Ya teníamos una señal. Aparece un gato peronista e indigna a un usuario que se llama NoSoyK, usuario anti-K, que dice Crónica TV, el canal corrupto de Santa María. No es de Santa María, Crónica TV, pero no importa. Hace 48 horas está mostrando un gato y encima dice que es peronista. Falta de insumos en hospitales, riesgo país, dólar, inflación. Ay, bueno, bueno. No se hace encargo de nada, dice este usuario NoSoyK. Un gato indigna a un macrista paradójico, ¿no es cierto? Pero había algo ahí. Sí, vean esta otra placa de Crónica que a continuación muestra al gato. Manchita es peronista, hizo la vez con la patita, dice el diario Crónica. Por favor. Los gatos son la clave. Los gatos nos pueden ayudar a ganar esta elección. ¿Y por qué lo digo? ¿Recuerdan que hablamos de la entrevista de Canal 12 de Córdoba con el autor del libro El Loco, Juan Luis González? Sí. ¿Sí? Lo vimos hablar de los perros de Milley. Sí. Escuchen y vean lo que pasa en este segmento de la entrevista. Y él dice, lo que hago con mi vida espiritual es un tema mío. Bueno, justo empezó a hablar de la vida mística de Milley y se subió la gata a la mesa. Se le sube la gata a la mesa en el medio de la entrevista. No aparece en imagen, pero él mismo lo dice. Se le sube la gata a la mesa. Pero eso no es todo. Vean esta otra parte. A ver. Vean cómo se empieza a mover la cámara que tiene Juan Luis González. ¿Cómo es que cada perro tiene un cargo? Claro. Se mueve la cámara. A la gata no le gustó la mención a los perros. La gata se empieza a mover y le mueve la cámara cuando nombra a los perros de Milley, señores. Los gatos quieren participar en la campaña. Y para cerrar una última señal. ¿Cuál fue el dirigente peronista que salió mejor parado en las PASO? ¿Cuál fue? Candidato a gobernador. Kicillof. Efectivamente. Sí, Kicillof. Momento. Kicillof, ¿qué tiene que ver con los gatos? Axel Kicillof. Piensen en Axel. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Tiene algo que ver con los gatos? No sé. ¿Se acuerdan de una noticia de antes que asumiera Axel Kicillof? ¡Ay, sí! Axel Kicillof, 2019. Adopta gatitos y es furor en redes sociales. ¡Ay, sí! ¿Cómo le fue en el gobierno? Le fue muy bien. ¿Tiene mejor imagen? Sí, le fue bien. ¿Que otros gobernantes? Tenés razón. Y justamente en una entrevista que da en este año, ya de cara a las elecciones, ¿qué pasa? Vean esta entrevista de Kicillof con la TV pública. Vean lo que pasa. Ahí se ve Kicillof. Policial y algunos sectores de la política. Acá viene mi gata. Bueno, bienvenidas. Todavía no apareció. ¿Cómo se llama? Tiene, tiene, está Katia. Bien. ¿Cuántas hay? A ver si tiene algo para decir. Kicillof le pone el micrófono a la gata. Y observen cómo la gata quiere participar. No, pero está perfecto. ¡Miren ahí! ¡Deténganlo! ¡Ay, por favor! ¡Deténganlo! ¡Esa gata mirando a cámara! ¡Sí! ¡Quiere participar en las elecciones, señoras y señores! ¡Por favor! ¡Queremos a la gata de Kicillof! ¡Nos están dando señales! Katia. Esta campaña es con gatos. Y si lo hacemos, podemos darle vuelta. ¡Vamos! ¡Vamos los gatos! ¡Vamos los gatos! Maldita suerte. De 14 a 10.